No cabe duda que los ejecutivos de las grandes compañías como PlayStation o Activision vivían bajo la protección que les daban sus altos puestos en estas empresas, tal es el caso de Bobby Kotick, al que actualmente se le quiere fuera de Activision, y del cual te estaremos hablando muy pronto. Ahora es el turno de George Cassiopo, vicepresidente señor de Sony Interactive Entertainment, quien trabajó para PlayStation Store desde 2013, el cual ha sido despedido y acusado de pedófilo. Y es que un grupo que se encarga de investigar y exponer a posibles sospechosos de pedofilia conocido como People Be Press, publicó recientemente un video donde se señala a Cassiopo de intentar tener relaciones sexuales con un chico de 15 años, con el nombre falso de Jeff. Y aunque en el video no se muestra ninguna prueba que demuestre estas acusaciones, People Be Press reveló una serie de imágenes donde se muestra a Jeff vistiendo una playera de PlayStation 5 en unas conversaciones con un grupo el cual compartieron con las autoridades de San Diego. Por lo que tras estas acusaciones, Sony emitió un comunicado informando que ya investigan el caso diciendo, somos conscientes de la situación y el empleado en cuestión ha sido despedido, demostrando que Sony no piensa que hará en el mismo caso de Activision. ¿Será que salgan de esto sin escándalos? Esto fue Justin Gordo. ¡Eso es asqueroso!